Más de 100 medallas ganadas, participación en 5 mundiales, 2 panamericanos y un paralímpico son algunas de las glorias deportivas de esta mujer visionaria que no se conforma en quedarse a mitad del camino. Maritza Arango Buitrago, un atleta de trayectoria internacional que durante más de 12 años con AINCO ha corrido incontables carreras para cumplir sus objetivos de vida. Las ganas de superarme, de llegar lejos, de salir adelante, de no ser una persona como el común, una persona que se quedó en un solo punto, sino las ganas de ser alguien en la vida. Una velocista que a sus 20 años de edad, debido a una enfermedad ocular llamada retinitis pigmentosa, perdió totalmente su vista. Para Maritza la aceptación de su nueva condición no fue nada fácil, pero luego de un proceso integral de rehabilitación, se atrevió a abrirse nuevamente al mundo. Empecé a perder la visión así lentamente, lentamente, hasta que ya la perdí del todo. Y ya como a los 20 años ya fuimos donde un otomólogo, pues yo fui con mi hermana y el otomólogo le dijo a mi hermana que más o menos a los 2 o 3 años ya yo iba a perder la visión del todo. Pues a mí no me dijeron nada y cuando sí, empecé a perder, a perder, a perder poco a poco la visión y pues para mí fue algo, mejor dicho, durísimo, porque yo no aceptaba la discapacidad. Pero llegó un momento en que yo dije, Maritza, tiene que hacer algo, no puedes seguir así en este encierro, tienes que empezar a rehabilitarse, a salir de este encierro. Una mujer que a pesar de haber perdido la visión de sus ojos, la de su corazón se mantuvo siempre intacta. Fue entonces cuando en el 2008 decidió, contra todo pronóstico, empezar a forjarse como una deportista de talla internacional. Empecé a entrenar, atletismo, en el 2008 y empecé pues como en una forma ascendente. Yo la verdad, yo nunca me veía corriendo porque yo no sabía ni siquiera que era atletismo, yo no sabía ni correr. Empecé entrenando velocidad y ese mismo año a los tres meses fui campeona nacional en 400 metros, en el 2008. Desde el principio yo dije listo, si yo me meto a entrenar acá, yo se la voy a meter toda porque yo quiero ser una de las mejores del mundo. Y para esto necesito pues ser muy disciplinada, muy dedicada, tener mucha constancia, dedicación y ganas, ganas de salir adelante y de llegar muy lejos. Y es que para llegar muy lejos en cada competencia tiene presente a su principal motivación, su hijo Juan Esteban Marulanda, quien la acompaña todos los días a los entrenamientos y que desde la tribuna observa ganar a esta campeona, cuyos pasos son dirigidos por Jonathan Sánchez, su guía profesional. El proceso con Maritza empezó en el año 2012, a principios, debido a que en ese entonces Maritza iba para un evento internacional que eran los Paralímpicos de Londres 2012 y la idea era pues que tuviera un guía, una persona que lo acompañara. Entonces el proceso que le faltaba para llegar a los Paralímpicos. Yo vengo siendo los ojos de Mari en la pista y el pilar que ayuda a que la meta que ella busca se pueda lograr. Es una persona muy tenaz, muy dedicada, muy comprometida con lo que es el deporte. Para esto se necesita mucha disciplina. Disciplina que corre por las venas de esta atleta de 43 años de edad, quien hasta ahora tiene el récord de las Américas de 1500 metros, con una marca de 4 minutos y 45 segundos, la misma que le permitió llevarse la medalla de bronce en los Paralímpicos Río 2016 y la que la motivó a no bajar la guardia para seguir sumando medallas. En el 2010 empecé a salir por primera vez a nivel internacional y ahí empezó, ahí empezó pues como la gloria, lo bueno, lo bueno de mis logros. Ahí para arriba pues los logros no paraban año tras año, siempre evento donde iba, era medalla. Este es uno de los logros más grandes que he obtenido en mi carrera deportiva. Fue medalla de bronce en los 1500 metros, en Juegos Paralímpicos Río 2016. Aquí en esta medalla quedó plasmado cuatro años de lucha, de sacrificio, de entrega, de dedicación. Campeonatos tras campeonatos, una era de oro que pretende finalizar clasificando al mundial Tokio 2021. Este es el deseo de esta deportista paralímpica que gracias a su espíritu triunfador y visionario, logró catapultarse en las ligas mayores. Primero que todo, tener ganas, ganas de salir adelante, de llegar lejos, de superarse, de ser alguien en la vida, de luchar por sus sueños y tener mucha disciplina, mucha dedicación, mucha constancia, porque pues yo digo que la disciplina, la clave del éxito es la disciplina que uno le ponga a las cosas, el empuje, la verraquera. Que nos den la oportunidad de demostrarle al mundo que a pesar de uno tener una discapacidad, somos personas con muchas capacidades y somos capaces de enfrentarnos a cualquier situación.